Bienvenidos a una edición más del magazine vive la libertad donde podrán conocer las actividades culturales y sociales que se realizaron durante la semana en nuestra región ahora veamos esta nota cultural donde conoceremos un poco más de la trayectoria de nuestra casa de la identidad regional la casa de la identidad regional tiene sus años ya muy históricos donde viene pues nosotros acá en el archivo regional como es que todo conservamos esas escrituras públicas del local y bueno este lo tengo un extracto de esas escrituras públicas y si desean también este estudiarlo las escrituras que es manuscrito de esos años en diferentes escribanos hasta desde mil desde su como se llama la casa de lo que lo compran los primeros dueños que es en 1887 hasta 1910 que ya funciona creo que ya desde ahí el colegio llamado pues Pedro Ureña porque se llama Pedro Ureña porque los dueños los dueños le vendieron a la señora Roxana Honores de Trujillo y este este desde ahí ya se ha venido refaccionando esa casona ya de años a años hasta que ya este el gobierno regional lo ha tomado ya como casa de la identidad con un reconocimiento pues que lo ha hecho muy interesante como le dije pues no es para niveles de educación de secundaria primaria que conozcan universitarios que hacen su tesis que conozcan que vengan acá al archivo regional y acá se les va a dar toda la facilidad de eso de prestarle los documentos para que puedan estudiar actualmente nuestra casa de la identidad regional recibe a diferentes visitantes entre ellos estudiantes y turistas sé tú también parte de ellos iniciando la semana estuvimos presentes en la premiación del segundo concurso denominado buenas prácticas ambientales en las instituciones educativas de la región la libertad veamos el desarrollo de este evento que estamos tratando de construir una nueva conciencia sostenible del medio ambiente el panel consiste en la utilización de la energía solar para poder servir en el uso doméstico también tenemos acá nuestro vehículo eléctrico un vehículo que funciona a base de baterías en el futuro ojalá para el próximo año queremos hacerlo ya más autónomo de tal manera que a través del sistema solar podamos recargar las baterías no y se vuelva ya un ciclo sostenible para evitar el la utilización de combustibles que mucho contamina el medio ambiente nos encontramos con los alumnos del colegio gustavo ríez ellos han ocupado el segundo lugar de este concurso mediante que hemos hecho charlas a grados de primero segundo y tercero sobre sensibilización del medio ambiente ya que nosotros ya nos vamos como promoción ¿cómo se llama tu proyecto? sembrando valores sembrando valores cosechando virtudes y hemos sembrado en botellas de plástico cortadas en cáscaras de huevos y hemos ya preparado por ejemplo extracto de betarraga con zanahoria y en mi escuela cero anemia ellas han ocupado el tercer lugar de este concurso nos van a compartir ahora más o menos su experiencia todos los alumnos hemos elaborado macetas alrededor de nuestro colegio y dentro de nuestro colegio con materiales reciclables como son potes de pintura, llantas para poder incentivar un poco más en lo que es el reciclaje y el cuidado del medio ambiente de igual manera se llevó a cabo la conferencia de prensa plan retorno seguro por la festividad en honor a la virgen de la puerta de autusco veamos qué temas se trataron bien amigos de esta manera culminamos una edición más del magazine vive la libertad no se pierdan nuestra próxima edición para seguir compartiendo con todos ustedes más actividades culturales y sociales no olviden seguirnos en nuestro fanpage oficial hasta la próxima